Pobre corazón Pobre corazón Te escribo con cada lágrima Con cada esquina de mi piel callada Con cada beso que se te escapaba Alimentabas mi ciega pasión ¿Qué es lo que he hecho yo por creer que me amabas? Y no es cierto que perdí mi alma Por hojas secas que has guardado dentro de tu corazón ¿Para qué esconderte más? Siempre asoma la verdad Pobre corazón Sembrando historias que no entienden de razón Manipulando con tu astuta oscuridad No te das cuenta que eso no te servirá Me robas mi respirar Y mi soledad Sigue desnuda por creer Y yo desnuda por querer Te escribo con cada lágrima Con cada esquina de mi piel callada Con cada beso que se te escapaba Alimentabas mi ciega pasión ¿Qué es lo que he hecho yo por creer que me amabas? Y no es cierto que perdí mi alma Por hojas secas que has guardado dentro de tu corazón ¿Para qué esconderte más? Siempre asoma la verdad Me he esperado este momento siempre Ya no quedan argumentos ni por qué Es cuestión de mala sangre que jade y se vuelve a tus pies Es la hora de empezar otra vez Te escribo con cada lágrima Con cada esquina de mi piel callada Con cada beso que se te escapaba Alimentabas mi ciega pasión ¿Qué es lo que he hecho yo por creer que me amabas? Y no es cierto que perdí mi alma Con hojas secas que has guardado dentro de tu corazón ¿Para qué esconderte más? Siempre asoma la verdad ¿Qué es lo que he hecho yo por creer que me amabas? Y no es cierto que perdí mi alma Gracias.